Hola amigos, a ver si hay alguien por aquí, conectado. Está algo lento aquí, pero aquí andamos. Siento que todos deben de estar viendo la casa de los famosos o algo así. Hola. ¿Cómo andan amigos? Pues miren, tantos temas de que platicar. De este, Gabriel. A ver, bueno, ya somos bastantes. Ay, sí, somos bastantes. ¿Qué les iba a decir? Bueno, les pregunté por Instagram y que en el Instagram de las del pasado que sí, de que querían hablar y así. Tengo preguntas pendientes de la vez pasada. Y así, ¿no? A ver. Vamos a checar sus... Sus preguntas aquí. ¿Para cuándo el video de la británicinéfila? Pues resulta que la británicinéfila ya la abrimos, mis sobrinas y yo. Y ya jugaron bastante con esa mona. Entonces no va a haber video propiamente cuando abrimos esa muñeca. Está padre. Está muy padre. Tiene mucha tecnología, la verdad. Es como que tiene un proyector ahí. Dice Gabriel que sí, las biches. Ay, tanto que platicar contigo, amigo. Hace mucho que no platicamos. Pero he visto ahí que te la pasas partiendo de la premiere de Barbie. Estás igual de emocionado. Ya tengo los boletos para mi película de Barbie. Ya tengo para el mero día que se estrena. Voy a ir con mi mejor amiga a ver esa película. Así que ya tenemos los boletos listos. Estoy muy emocionada. ¿Cuándo van a ir ustedes? Yo ya los compré, la verdad. Y así. Sale Gabriel. Nos ponemos al día. Hay mucho chisme, Gabriel. ¿Qué contar? Me perdí con tu vida totalmente. Ah, me han preguntado que sí. ¿Qué opino de las muñecas de Barbie? Y de la película. O sea, me encanta como que ver la merch de la película. Pero no es algo en lo que yo voy a invertir. ¿Saben? No, de hecho sí. De hecho compré un cepillo en Walmart que hice Barbie Land. Me gustó. Me gustó un cepillo, ¿no? Pero de ahí en fuera no creo que compraras muñecas, la verdad. El convertible me llamó la atención, pero no es como que, ay, quiero comprarlo. ¿Saben? ¿No? Ya saben por dónde va mi línea. Pues, no. Aparte, no las amé. O sea, no amé. Y no es como que voy a comprar algo nomás por comprarlo, ¿no? ¿Saben? A ver, ¿qué más dicen por aquí? Dice una amiga que lleva un año sin hablar con el cactus y hay que celebrar. Sí, ya por fin. Por fin. No tenía cuándo salir mi amiga de ahí. Bueno, es como que por fin le pusimos alto a eso y ya. Ya salió, ya lleva un año rehabilitada. Bueno, se escucha peor de lo que es, pero ya solamente ellos sabemos a qué se refiere. Dice por aquí una. Dice, hay un chico que me gusta de mi clase, pero creo que a una de mis amigas le gusta también. Help. Amiga. No vale la pena. No vale la pena. Si te gusta un chico a ti y a tu amiga también, no. No. No vale la pena romper la amistad por un hombre. La verdad. Hay muchos más que te pueden gustar. O sea, no tiene que ser él, ¿sabes? Y así. ¿Algún recuerdo vergonzoso de la infancia? Toda mi infancia, la verdad. No recuerdo, la verdad. Una vez que me caí, yo creo. En la primaria iba corriendo en las clases de la tarde que teníamos porque íbamos a computación en la tarde, una cosa así. Ya saben, en los noventas, dos miles por ahí. Y me caí. Y fue muy vergonzoso para mí. Que les cuente de mi vida en el gym. Ay, pues, pues es que no es como que soy súper así gym, ¿no? Pero sí empecé a ir al gimnasio. Tengo bastante tiempo yendo al gimnasio. Más que nada hago spinning. La clase de spinning, la clase de bicicleta, ¿no? Me encanta hacer spinning. Porque es como que el único ejercicio que puedo mantener a un largo plazo el spinning. ¿Saben cómo? Me encanta, me encanta. Y es como que spinning más coreográfico. O sea, amo a la maestra que tengo, spinning. Y hace la clase muy amena, muy divertida. Voy porque me gusta, ¿no? Porque, ¿saben? Pero pues ahí, ya saben, una que es fit, ¿no? Una ahí dando a lo mejor de sí misma, ¿no? Bueno, me preguntan por Panchita. Panchita está en su... Dice que sí, ¿qué onda con mis ex novios? ¿Alguna anécdota? ¿Qué opinaban de tu pasión por el pasado? Besitos, te quiero mucho. Bueno, no voy a hablar de nadie, yo propiamente. Pero... Pues así con personas que he conocido, es como que sí ha sido bien aceptado. Uno no tanto, la verdad. Uno no tanto. Pero sí, o sea, es como que algo que platico y pues no queda otra más que respetarlo, ¿no? O sea, no es como que pueden hacer algo al respecto, ¿no? Pero sí. ¿Qué más? Habla sobre tus rupturas amorosas, dice Chovitz. Esta niña, he visto que me comenta mucho, muchos saludos, amiga. Gracias. Gracias. Ruth Andosad, quiero sentirme identificado. A ver. Bueno, ahorita vamos a entrar en ese tema, amiga, ¿no? Bueno, preguntan por aquí, mi relación con las redes, ¿cómo va? Ay, pues ahí, o sea, ya saben mi crisis existencial con las redes sociales, ¿no? Ya saben que yo en el fondo odio las redes sociales. Últimamente en Instagram he estado peor que nunca, o sea, me absorbe el algoritmo, ¿saben? Y ya, no. No es muy sano para mí, pero pues aquí ando, ¿no? Igual ya no le doy tanta importancia. Igual ya siento que mi algoritmo me quiere un poquito más, pero. No, no está grabado, amigo, estoy en vivo. Estoy en vivo. Las redes sociales son muy desgastantes y son, de hecho, son lo peor que existe. O sea, no, o sea, no, o sea, no, o sea, lo peor, ¿no? El drama. No está tan peor, ¿no? Pero sí, como que. A ver, me preguntan, ¿te comprarías alguna Monster High? No. No me compraría Monster High. ¿Cómo se te ocurre ponerle características a tus muñecas? Ejemplo, la que brilla, la que peina. Pues es que me sale muy natural. O sea, es como que si estoy hablando contigo en persona, igual vas a notar eso. O sea, es como que de repente suelto un comentario medio sarcástico, ¿no? A lo mejor no relaciono con las muñecas porque no vamos a estar hablando de muñecas, pero sí de repente, ¿no? Soy un holograma, sí, soy un holograma. Soy un holograma, soy un fantasma. No existo, amigos, es que soy una inteligencia artificial. No sabían eso, ¿verdad? Ay, a ver. Que empezaron mi colección por mí. Ay, ni que fuera quien yo. Ni que fuera quien. Que sí, ¿por qué me desaparezco tanto tiempo de YouTube? Ay, pues yo no sé. O sea, yo no sé. No sé, eso de ponerle nombres a las muñecas es como parte de mi, no sé, siempre he sido muy sarcástica. Entonces, la panchita está detrás de mí, ya está su espíritu. Que si me gustaron la canción de Olivia Rodrigo, amé, amo la canción de Olivia Rodrigo. También me preguntaban que si había escuchado a un nuevo, algún nuevo cantante que tuviera Olivia Rodrigo. O sea, no sé cómo no la descubrí antes. Igual, no soy como que su público final. Miren, tengo una cosa aquí con Olivia Rodrigo. O sea, sí soy porque el otro día estaba leyendo en Twitter que es como que la amiga loca y esquiciada, ¿saben? La Olivia Rodrigo que tira las indirectas muy directas, que no nos atrevemos a decir, ¿sabes? Y amé la nueva canción. O sea, la de Vampire. La amo en repetición. La amo. La me o sea, es como que dice cosas que dice lo que yo no puedo decir, pues, ¿saben cómo? Y luego también me gusta mucho la de Happy, Happier. Esa canción, la del primer, cuando tiene un disco, ¿no? El de Sour. Por ejemplo, la de Driver's License. Está padre la canción, pero no me siento tan identificada porque ya pasé por esa edad. ¿Saben cómo? Como que eso no es como que voy a cantar la de saqué mi licencia y pasé por tu casa. O sea, ¿saben cómo? Ya a estas alturas no, pues, ¿saben? ¿Qué más? ¿Qué sientes que muchos de nosotros quieren verte de regreso? Y YouTube eres muy querida. Ay, amigos, pues. No, no es como que, no sé, no lo siento así, ¿saben cómo? No sé, siento como que ya nadie me va a ver. Ese es mi problema, que siento que ya nadie me va a ver, ¿saben? No sé, está raro. ¿Qué si seguiré coleccionando muñecas? Pues, si encuentro una vintage que me guste, sí. Baratas ya no voy a comprar, aunque salgan, aunque no me cueste, pero sí. A ver, ¿qué dicen por aquí? Yo también soy la mía exquiciada. Choca la malla, amiga. ¿Qué, me gustan más las Barbies o las Barbies? Ay, gracias, amigos, por las notificaciones. Gracias. A ver, ¿qué más? Dice que si, ¿cómo puede uno superar la dependencia a alguien? Ay. A ver, amigos. Se puso algo, algo interesante aquí el tema. Y les digo esto porque soy, soy su tía. ¿Ok? Soy la tía que les da consejos, ¿no? Ya saben. La dependencia emocional, un tema demasiado heavy. Mira, amigo. Definamos dependencia emocional como la misma palabra lo dice. Tus emociones dependen de, ¿no? Dependen de lo que hace o deja de hacer otra persona. ¿Sale? Eso es dependencia emocional. Cuando N número de emociones, tristeza, ansiedad, depresión. Bueno, la depresión, bueno, tristeza, ansiedad, depresión, nervio. Se las detona. ¡Caleb! Hola, Kaleb. Estoy hablando de un tema importante, Kaleb. Se llama dependencia emocional. Bienvenido a la sesión del día de hoy. Ah, miren, Kaleb, él, él es un chico. Él es un chico con el que alguna vez salí, ¿no? Pero me rompió el corazón muy feo, Kaleb. Entonces, no es cierto, Kaleb. No, no es cierto. No, no, no. Y, ¿qué les estaba diciendo? Chécale. No, no es cierto, no es cierto. No, no, no. ¿Qué les iba a decir? Ah, les estaba hablando de la dependencia emocional. Les estaba diciendo la dependencia emocional. Miren, la dependencia emocional aparece cuando estás con alguien que es intermitente, que no es constante, que te da un reforzador variable. O sea, alguien que te da migajas de pan, como le digo yo, ¿no? Es muy probable que si a ti te gusta o estás saliendo con alguien que no es constante, que no tiene claro lo que quiere, que te da como que las migajitas de pan, vas a crear una dependencia emocional hacia esa persona. Entonces, si alguien te está provocando ansiedad, te está provocando nervio, te está provocando poca certidumbre de lo que tienes que ver con esa persona, de ninguna manera eso es sano. Saben, es como que yo he conocido personas que me han detonado ese botón de la dependencia emocional y hasta ahorita me voy dando cuenta que esas personas eran inconstantes, no tenían responsabilidad afectiva, no sabían lo que querían, no me dejaban en claro qué papel jugaba yo en sus vidas. Por el contrario, también he conocido personas que nunca me provocaron ansiedad, nunca tuve duda, nunca tuve nervio, nunca tenía ese tipo de tristezas ni nada. Pero porque eran personas constantes, eran personas que siempre estaban ahí, eran personas que sabían lo que querían y que me daban una estabilidad emocional, ¿no? Y así, ¿qué es que alguien te dé migajas de pan? Alguien que te dé migajas de pan es alguien que te da la suficiente cantidad de atención para que estés ahí, ¿no? Que te quedes ahí, para que no te le vayas a ir, ¿no? Y aguas con eso, amigos, aguas con eso. ¿Qué pasa con esto? Que nunca sabes en qué rol estás jugando en la vida de la otra persona, pues. Porque te dices, sí, sí me gusta, sí quiero estar contigo, pero no ves nada más, pues. O sea, cuando siente que te le estás yendo, ahí viene por ti y no te deja ir. O sea, no te suelta, pero tampoco te dice vente para acá. Saben, hay mucha duda, a veces sí, a veces no, y eso puede lastimarte mucho. No, el otro ya está platicando con Caleb, y dijimos que no queremos que, o sea, no estamos para esos juegos, pues. De que a ver qué pasa, pues, saben, de andar adivinando. No, yo creo que ya lo espanté a Caleb aquí. Tengo permiso de describir mi vida, dice que soy ese. Es que así somos, así pasa. O sea, es muy confuso. Más ahora con las redes sociales. Ahí les voy un ejemplo. Antes, cuando yo estaba más chica, ¿qué interacción tenía con, cuando, les estoy hablando de hace 12 años, por ejemplo, ¿no? Que yo estaba en la universidad. Cuando yo quería salir con alguien, platicábamos por Messenger y me hablaba, y el fin de semana íbamos al cine, por ejemplo. Y si no había eso, no había nada más. Pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos muchos como estímulos alrededor de la idea de una persona. Como, por ejemplo, Instagram. ¿Saben cómo? Si le dio like a mi foto, si me comentó, si me mandó el corazón, si me reaccionó a la historia. O sea, el simple hecho de mandarle, de reaccionar a la historia a alguien, te puede mantener ahí. Es una migaja de pan. ¿Saben cómo? No. O sea, ahí se los dejo. Hay mucho, hay mucha confusión por lo mismo. Porque igual las redes sociales te dan mucho esa intriga. Pues, ay, vio mi historia, no la vio, me comentó. Hay gente que hasta estalquea en Spotify desesperada. Sí, 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 sí. O sea, te lleva hasta aquí. O sea, yo no siento que el estar en un estado así, lleno de ansiedad y de querer estar estalqueando a otra persona, es un estado natural del ser humano. O sea, no hay manera de que eso sea bueno. Pero, y se habla mucho de trabajar en uno. Y sí, es cierto, uno tiene que trabajar en uno, sus inseguridades, lo que quieras. Pero si la otra, pero muy poco se habla de lo de la otra persona. O sea, si la otra persona te está detonando ese botón, olvídala. O sea, no va, no es ahí, no es. El chat te da la montaña rusa de emociones. La fantasía, como tu amigo que descubre el que tienes, que es una relación con él. De hecho, Taylor Swift tiene una canción sobre eso. Taylor Swift tiene canción sobre todo. Es como Juan Gabriel. O sea, con todo respeto a los fans de Taylor Swift, ¿no? Pero mi Juan Gabriel tiene una canción para todo lo que puedas vivir. Juan Gabriel ya escribió una canción acerca de eso. En paz descanse, mi divo. Y así, amigos. Exactamente. Decir que debes de trabajar en ti mismo parece librar de toda la culpa a la otra persona. Y, ajá, ajá. O sea, y llega un punto en el que te quedas tú pensando, es que qué necesidad tengo yo de estar, o sea, de estar aquí. O el otro día Walter Rizzo decía, ¿quién eres para creer que no puedes equivocarte? O sea, es como parte de madurar y de crecer es decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Elegí mal. Pensé mal. Y ahí vas otra vez a corregir lo que, lo que, todas las expectativas que creaste. Porque acuérdense que la dependencia emocional se da no tanto hacia la persona, sino a la idea del futuro que tenías con esa persona. A esa película que te proyectaste tú solo, a cómo querías que pasaran las cosas y no se dieron de esa manera. Y eso es lo que te duele, no tanto no tener a esa persona, sino el que no se va a cumplir la historia como tú querías que se cumpliera. Y eso es lo que da ansiedad. Por eso cuando tú te topas con una persona que desde un principio te deja las cosas claras y te dice que, y te da a entender con sus acciones, que tiene buenas intenciones contigo, aunque no se pueda, aunque por X o Y no vayan a tener una relación o no dure mucho lo que tienen, estás tranquilo. ¿Saben? Porque se vive muy diferente un proceso de enamoramiento con una persona con poca responsabilidad afectiva a con una persona que sí tiene responsabilidad afectiva. ¿No? O sea, y cada quien decide qué tolera y qué no. O sea, yo, por ejemplo, a mí, o sea, por ejemplo, habemos personas que no toleramos que nos dejen en visto, pues, ¿no? No, no. Ya sí. Es una verdad difícil de aceptar. Ajá. Eso me pasa con un chico en mi escuela. Sí, y te va a pasar mucho, te va a pasar mucho y así es, así es esto, así es el juego. Pero el chiste es saber decir, es saber como que reconocer cuando te equivocaste y salir de ahí. aprender a salir de ahí, ¿sabes? ¿Y qué más? ¿Hablas sobre tus rupturas? ¿Amoro? No, eso no, no. Bueno, es que no tengo mucho que decir, la verdad. soy más de situaciones. Soy más de situaciones. A ver, Taylor Swift, toda una revolución esta niña, ¿no? Taylor Swift. me gusta mucho la canción de, me gusta mucho la canción de, me gusta mucho la canción de All Too Well, la que dura 10 minutos. Me encanta esa canción. por eso Olivia Rodrigo como que dice todo lo que tenemos que decir, no es cuando te topas con alguien que no tiene responsabilidad afectiva, ¿no? Sí. Así que aguas amigos con las migajas de pan, no son pajaritos, como para que les estén dando migajas de pan. Lo que pasa con las personas migajas de pan, es que como te dan la migaja a ti, tienen más para repartir en otra parte, pues es lo que pasa, ¿saben? Ah, otra cosa amigos, ahí les voy un consejo. Cuando alguien les diga que no quieren nada serio con ustedes, háganle caso, por favor. De hecho, yo les digo a unas compañeras que son, que son como 10 años menor que yo, y andan ahí en ese rollo confundidas de así. No, es que este fulanito me dijo que no quería nada serio, esto, lo otro, y yo les digo, agradece que te lo dijo, o sea, es como agradece que te lo dijo, porque te ahorraste, te ahorraste, o sea, mucho un camino que te iba a hacer sufrir nomás, o sea, agradece y toma la palabra, ok, no quieres nada serio, ya te matas toda expectativa desde, desde, desde el principio, ¿saben? Taylor y Lana del Rey describen la historia, en mi vida, la Lana del Rey está medio heavy, dice, a mi amiga la ilusionaron, salían con ella por una apuesta, ahora la trato de ayudar, es que mire, no se vale hacer eso, pues, o sea, ¿quién les dijo a esa gente que estaba bien hacer eso? pues, todo lo que viene en la tele, o sea, son cosas que vienen, son cosas, de algún lugar las sacan, ¿no? ¿qué más? les digo que quien les entrega migajas de pan, igual se las va a estar dando a otra persona, pues, porque el pan completo ya lo despedazó, igual tiene mucho para darle a otra persona, así es, entonces, cuando alguien te haga sentir inseguro, acerca de lo que está pasando entre ustedes dos, vete de ahí, yo tengo una fuerza muy fea, que siempre me pasa, es cuando la dependencia de turno, sea mi estado pareja, me deja colgada, entonces me pongo a escuchar sus audios viejos, para sentirle cerca, ah, eso pasa, eso pasa, pero siento que es una etapa, siento que es una etapa nomás, o sea, vas para adelante, mija, o sea, para adelante, mi niña, o sea, no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar ahí, pero sí, sí te entiendo, sí te entiendo, a mí también me pasa, a mí también me pasa, que ya andas escuchando audios, no, pero, pero pues qué, también con las amistades se da, pero siento que con, bueno, yo, con las amistades, es más fácil cortar, así de, saben que, que con un hombre, ah, donde me hacía sentir insegura, hasta el punto que afectó mi paz mental, exactamente, o sea, es como que, miren, olvídense, olvídense de lo mucho que les gusta a una persona, si no les da paz, no va a funcionar, no sé, porque puede ser la persona que más te guste en el mundo, puede ser la persona con los gustos más compatibles contigo, el hombro, la mujer, lo más atractivo que exista para ti en ese momento, pero si no te da paz, bandera roja, bandera roja, la verdad, vale, sí, pensé que era la única a la que le pasaba, no mi hijita, a todas nos pasa, a todos nos pasa, en mi principal problema a la hora de estar en pareja, sobrepienso todo, y ahora trato de quitar los pensamientos demoníacos, es que mira, mira, cualquier persona te diría, ay, es que porque sobrepiensas, tienes que trabajar en ti, y sí, cierto, si hay mucho trabajo que hacer, ya hay mucha información en YouTube de gente especializada que lo hace eso, no para dejar de sobrepensar y así, pero también pregúntate, ¿por qué estarías tú con alguien que está desatando esa versión de ti? ¿no? ¿no será que tú estás persiguiendo al otro? ¿no será que tú estás persiguiendo a alguien que no quiere ser perseguido? o algo, no sé, siempre pregúntense eso, ¿no? va de ambos lados, y no les digo que no trabajen en ustedes, lean, edúquense, trabajen su salud emocional, y mejoren todo lo que puedan, pero tienen que estar con una persona que les, que les ayude en ese proceso, no que las atrase, ¿no? una persona puede ser detonante de tu peor parte, exactamente, exactamente, y también las situaciones, los, los contextos, ¿no? ¿qué opinas de las relaciones que se dan entre mejores amigos que se conocen de años y que terminan al mes? ay, ay, pues que, o sea, que había atracción física nomás, no, no había un, o sea, lo conocías tanto que ya no había nada que descubrir, ¿sabes? y a lo mejor la atracción física no fue como que, lo que esperaban, y por eso terminaron, que a nosotros nos va a sentir mucho mejor y nos gusta los videos de la misma persona, a mí me pasa al revés, si me hace más fácil superar a alguien, pero si me hace más difícil dejar a mis amigos y amigas, cuando el amigo o amiga no me habla, me pongo triste y los extraño, ay, ay, no, no, yo me quedé ahí porque me encanta el drama, pero, no, pero no, sí, hay que ser tajantes a veces, y así amigos, a ver, ¿qué más quieren saber? yo, yo, yo les digo, ay, no, que feo caso, ya sé amigo, así pasa, así pasa amigos, o sea, no está una pues, o sea, ¿por qué pues? ay, no, no, y está, está como que, o sea, no es fácil pues, no, no es fácil, aceptar, que estás en una situación donde hay dependencia emocional, donde no hay responsabilidad afectiva, no es fácil, porque idealizamos demasiado a la gente, ¿quién sufrió más? dice un meme Jesucristo, o tú idealizando personas, ni mi señor Jesucristo sufrió tanto, yo me quiero comprar alguna Barbie de los noventas, para ver cómo son, pero no sé cuál, ¿me recomiendas alguna? tocando un tema más alegre, ay, sí, claro, te recomiendo la Coutin Style, la que se le corte el cabello, esa, no te vas a arrepentir, ¿has considerado hacer un podcast? intenté hacer un podcast, pero son muy floja, son muy floja para estas cosas, a la que dejaste pelona, ándale, esa mera, esa mera, esa cómprate, también que si cual quiero, dicen, la de la sirena, la mermaid, la del cabello súper largo, ay, aquí era la película de Barbie, ¿qué más amigos? no, en la casa de los famosos, el tema, el podcast de amor, dependencia y otros demonios, el mío dices, o qué, o sea, no, tengo algunas teorías sobre la película, la verdad no, la verdad no, no he querido, no he querido siquiera pensar, ¿cómo te he ido en el amor? mal amiga, mal, mal, ¿qué pasó con las biches? no, pues me enfadé, me enfadé a ser vio de las biches, ajá, me gustaba uno, pero, pero no, no se dio, aquí anda en el en vivo, de hecho, yo ahora ando viendo el gran hermano, su reality, ya no creo en el amor, es una fantasía, no existe, sí existe, lo que pasa que, no, no es eso que tú creías que era, pero sí existe, hay que ir en un podcast, ay, que atrevidos andamos, ¿aún tienes tu colección de Barbies antiguas? sí, sí, claro, claro, les voy a dar tips, chequen los signos zodiacal, si son compatibles, de entrada, no, no es cierto, no, 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 pero sí es cierto, o sea, sí es, pero no es, soy acuario, soy acuario, ¿qué opinas de mí, amiga? la verdad, te voy a ser muy sincera, no he leído de los acuarios, la verdad, he leído, pues, pues yo soy géminis, ¿no? y ya saben, la naturaleza del géminis, ¿no? ay, espérense, algo me está saliendo aquí, yo soy Aries, ah, sí es cierto, pero no, pero no, 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 no tienes, de lo que he leído de los Aries, no, no eres, no, no, no eres compatible, o sea, los Aries tienden a ser medios y gemorras, ¿no? es, es medio como que son, ¿sabes? y tú no eres así, o no sé, o no sé, los signos de aire somos todos iguales, un milagro, voy a ser el señor Starbuck, hola amiga, arriba los géminis, somos géminis, somos un peligro los géminis, somos un peligro los géminis, Luis Miguel es Aries y le pego a una persona con un micrófono, cuidado chicos, de hecho, alguna vez, alguna vez leí que, que los Aries y los géminis eran compatibles, pero, pues, cada quien encuentra lo que le conviene aquí, pues, como que si le, si le pongo, el otro día le pregunté a un chico, que juró estar enamorado de mí, le pregunté, ¿y qué signo eres? Scorpio, bye, no se va a hacer aquí, dice, pero soy un líder nato, dice, ándale pues, Caleb, cuando yo estaba, Caleb, con Bede, con Bede, con Bede bonito, no con Bede burro, no, huyen de los escorpios, ah, mira, aquí tenemos un escorpio, a ver amiga, pláticanos, ¿cómo son los escorpiones? Yo no sé, se dice por ahí, pero te lo dice un signo que es de los más criticados, no de géminis, y sí es cierto, yo la verdad, yo batallo, siendo géminis, bueno, bondadoso y brillante, ándale así, el otro día estaba platicando con una amiga, y le digo, y le digo, nunca, nunca he conocido a un Capricornio, una cosa así, releí que los géminis somos compatibles con los virgos, sin comentario, no es cierto, bueno, sí, sí, a ver, déjenme ver si Virgo, a ver, a ver, déjenme ver si estoy en lo, en lo, en lo, en lo, si me estoy acordando bien, a ver, Virgo, ¿cuándo son los Virgo? ¿cuándo nacieron los Virgo? a ver, ¿de cuándo son los Virgo? a ver, díganme, mis lentes, bien cool, ¿de dónde son? los encargué de una página, ¿cómo se llama? ay, no me acuerdo, pero bien baratos, de septiembre, pero, ¿qué día? agosto y septiembre, ah, sí, no, no me funcionó con un Virgo a mí, bueno, sufrí por un Virgo yo, sufrí yo por un Virgo, o sea, que el peor dolor de cabeza fue con un Virgo, o sea, el dolor, una cosa muy heavy, una cosa muy, muy heavy, fue con un Virgo, me acuerdo, no, 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 son muy, son muy difíciles de, de, como de descifrar, no sé, qué estarán pensando, no sé, pero, pero, o sea, se dan unas cosas, pero otras no, 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 como que, y eso no va, soy cáncer, los cáncer, también son complicadones, Frank, fíjense, no es capricornio, ah, sí, es cierto, es del, es del 6, del 6 de enero, es Frank, ¿no? no lo soporta nadie, ni yo me soporto, así es, amiga, chócalas, mi signo es compatible con Sagitario, a ver, ¿de cuándo son los Sagitarios? una vez me dijeron que tengo Ascendente Sagitario, ¿qué significa? ay, no sé, Cali, no, los Virgos son batallositos, los Virgos, no hablan, no hablan, no comunican, no, uy, todo el signo que no comunique, choca mucho con Géminis, porque a los Géminis, o sea, nos gusta mucho como que, hablar, definir las emociones y todo, o sea, expresar todo lo que sentimos, y, y no hablan, o sea, los que no hablan va ahí, o sea, no, que es esperación, y luego también los Cáncer, bueno, el Ascendente, el Ascendente creo que significa cómo te percibe la gente, Ascendente Ari sería como que le doy las Vibes de Ariana, pero soy Acuariana, soy Ascendente, Sagita, sabe, pues yo no sé qué Ascendente seré, ¿verdad? Pero yo sé que soy Géminis y cargo con la cruz de mi parroquia, yo soy Pisces, dicen que los Pisces son buena gente, ¿qué es esto? ¿de qué terminamos hablando aquí? Ay no, los Virgos no comunican nada, mi abuelo era Virgo y ni te sacaba plática, no, 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 no te cuentan nada, hasta que no se lo sacas, ahí, ay es que esto, ay es que pensé que esto, ay ay ay, nomás habla, nomás dime, y ya, a ver, a qué hora nací, no sé, la verdad, no sé si exista ese dato, me quiero cambiar la fecha de nacimiento, estoy en proceso, o sea, que no nací en el 91, no nací en el 96, y soy Libra, nací en septiembre, yo soy cáncer, pero no soy nada hogareño, son hogareños, cáncer, porque sí, sí tengo la percepción esa, voy a guardar el directo, sí, aquí se va a quedar, a ver, qué otro tema, o sea, si quieren hablar, tema profundo, de verdades, ya sí, amigos, las amistades también duelen, duelen mucho, las amistades, cuando, cuando se acaban, duelen, duelen, pero, pero luego también se superan, ¿saben? ¿Crees en alguna religión? Pues mira, yo fui, yo soy criada católica, ¿no? y, ¿cómo te puedo decir? No creo, es que es un tema complicado, ¿no? Yo soy criada católica, bautizada, comunión confirmada, y si me caso, me voy a casar por la iglesia, ¿no? pero pues sabemos todo lo que hay alrededor de la religión como tal, está muy difícil la religión, de hecho estoy leyendo un libro que toca el tema de las religiones, pero hay que saber abstraer los mensajes, ¿no? y como institución, y como institución, pues sí, deja mucho que desear como institución, pero pues ese es otro tema que no voy a indagar ahorita, dice, habla acerca de las personas que dan todo por alguien que no da ni la mitad de algo, pues es que son las, lo que ya dije, bueno, a lo mejor ya hace tarde, pero son las migajas de pan, o sea, no hay otra explicación, alguien que no da la mitad de algo y tú estás dando todo, perseguidor y perseguido, si tú persigues a alguien, ese alguien siempre va a salir corriendo, entonces, te están dando migajas de pan, abre los ojos, no vale la pena, no vale la pena, o sea, si alguien, a ver, la iglesia, sacó, muchos, montones de cosas de contexto, si eres, eso es como alguien que te aconsejo, está bueno, sí, o sea, como, como un ejemplo, no, como un ejemplo y así, no, no siempre es así, no, también puede ser que se expresa diferente, ¿quién? o sea, el que da la mitad, se expresa diferente, no, 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 no hay, no, y, y que no te llegan los mensajes, ¿cómo? no, 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 es que, bueno, ese es otro tema, los lenguajes del amor, supongo, que por ahí, que por ahí vas, no, si es importante saber, pero yo creo que en este caso, o sea, si tú estás dando todo, ¿cómo? No, o sea, no, no puede ser que, ay, no, 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 no es cierto eso, o sea, no es cierto, o sea, tú tienes que buscar a alguien que sea, o sea, tú, tú, por ejemplo, tienes que buscar a alguien que sea como tú, si no, no te va a funcionar, entonces, nada de andar interpretando otras cosas, lo que es pesarse diferente si uno se merece un buen trato, pero si no te lo están dando, te están dando migajas, te están confundiendo, ahí te traen, o sea, date cuenta que te están dando la atención, la dosis, para que ahí estés, así me la estaban dando a mí, por eso se los digo, eso es el mío, saber cómo es la personalidad de alguien sabiendo su tipo de sangre, sí, ya escuché, ya he escuchado yo esa teoría, soy muy abierta yo en esta cuestión de las teorías de la personalidad, no, sí, o sea, no me caso con ninguna, pero sí, sí me gusta leer como que, eso de la sangre ya, ya lo tengo medio estudiado ese tema, que no lo vale, tiene que ver, a ver, dice, no tiene que ver nada con la forma de expresarse, eso se usa en Japón, te pregunto, ese tipo de sangre, sí, o sea, sí, sí hay todo, sí hay todo, hay libros acerca de eso, entonces, ahí hay que leer, está interesante, aquí son las 9.40 de la noche, pero es que por ejemplo, por ejemplo, ahorita siento yo que ya no es válido, por ejemplo, el que, si alguien te dejen visto, ya es porque quiere, pues, saben cómo, es porque quiere, si no se interesa a la otra persona, siquiera por preguntarte, si te gusta que te regalen cosas, o cómo te gusta, o no sé, por tratar de entenderte, ni al caso, pues, o sea, ¿para qué? ¿qué pasó con la secta dominical? aquí estamos, aquí estamos, es su forma de expresarme diferente, me hizo ir al psiquiatra, dice, pues sí, mi niña, es que, es que también, pues, también aguas, aguas, aguas con eso, aguas con eso, y a lo mejor, la otra persona, ni sabe, o sea, el daño que te está haciendo, o sea, si los, a lo mejor si los saben, pero a lo mejor no, saben, una youtuber aquí, que hacía paletas de sangre, ay, qué asco, qué enferma está la sangre, la sangre, y así, qué enferma está la gente, me pasó que extrañé a alguien, más bien extrañé la ayuda, y el sentimiento bueno, que me transmitía, pero no sé, no sé lo que hice de buscar, pero era en vano, ya no me quería, pues es que mira, ahí, pues cuando, cuando menos ahí extrañas, que algo bueno, sabes, pero ya no me quería, pues sí, es que así pasa, a veces le pregunto, cómo es que mi bebé, antes no se da cuenta, del trato que recibía, así es, es que, es que no te das cuenta, no te das cuenta, vives como, mira, ahí te va, vives como en un estado, zombie, le digo yo, cuando estás adentro, de una situación así, pero, entre más vas creciendo, y entre más vas aprendiendo, de volada, identificas este tipo de situaciones, ya, sabes, y no te quedas tanto tiempo, cada vez, es menos el tiempo que te quedas ahí, como que, como que hay un progreso, no, las identificas más rápido, y dices, ay, es que no es normal, por ejemplo, por ejemplo, para mí, no, no es normal que, esté checando el teléfono, cada rato, no es normal que me esté sintiendo así, no es normal que no tenga ganas de nada, no es normal que esté dependiendo, pues, de algo, tienes que conocer, tu lado bonito, y tu lado no dependiente, para poder hacer la comparación, entonces, si no lo conoces, y de alicia la persona, toma cuenta el lado negativo, que es lo, que más carga esa persona, si es, ay, ¿qué opinas de la cultura, de la cancelación? Pues, es que no sirve de nada, la cultura de la cancelación, o sea, miren, al único que he visto cancelado, es a Kevin Spacey, o sea, realmente cancelado, y al Harvey Weinstein, y a estas figuras, súper, súper grandes, que las, por el por Kevin Spacey, ya, la carrera de Kevin Spacey, y esta gente, pues, muy poderosa, que sí, pues, nos dos metieron en la cárcel, y lo descartaron de, de su negocio, de su actividad, está bien, qué bueno, ¿no? pero, la cultura de cancelación de aquí, de internet, dura dos días, en Twitter, no más, ¿sabes? Y la gente sigue siendo, famosa, y le sigue ganando dinero, entonces, realmente no sirve de nada, no sirve de nada, a ver, ¿sientes que las muñecas, de la peli de Barbie, están sobrevaloradas? Pues, es que, es, sí, sí, porque, sí, están sobrevaloradas, pero, pues, es el objetivo, el objetivo, es que ese, mega, la super vendan, ¿sabes? Y, es parte de la, de la franquicia, de la película, ¿no? Pero, sí, están sobrevaloradas. Hay que tener mucho tiempo libre, para andar indagando, en los errores, de todos los famosos, que toca cancelar, en Twitter. Es que, miren, esta, sí, exactamente. Por ejemplo, si yo veo un comentario, de X influencer, que hizo esto, algo que no debo, que no debió, de haber hecho, ¿no? O que se pasó de lanza, con un comentario. O sea, el hecho de que yo, agarre mi teléfono, y me ponga a comentar, acerca de esa persona, que ni conozco, y todo eso, siento que, y de hecho, lo estaba leyendo, en un libro, en el libro que estoy, en el libro, en turno, el otro día, que habla del ego, que, parte del ego, de las personas, es criticar, lo que hacen otros. Cuando tú criticas, cuando tú cancelas, cuando tú señalas, algo malo que hace el otro, y te da como que una satisfacción hacerlo, estás elevando tu ego, solamente viene del ego, de la gente. Pero no pasa de ahí, pues, porque sacan su veneno, lo tiran, y a fin de cuentas, no pasó nada. No, y pues, tampoco somos quien, para andar, juzgando a los demás, pero, pero lo que sí tenemos, eh, poderes sobre lo que decidimos, ver o no. Entonces, enfócate en eso. Ajá. Pero si es como que, por ejemplo, a Chumel Torres, siempre lo cancelan, ni lo conocen, yo creo que a Chumel, eh, siempre lo cancelan, todos los días, en Twitter, y ahí sigue. O sea, no, es un ejemplo, no que tenga yo, algún contradilgina, pero, saben, ya sí. Ah, también le preguntaron, si había visto a José Madero, en vivo, sí, ya lo vi, lo voy a volver a ver, en octubre, con el favor de Diego. Sí, pues, José Madero, es mi cantante, en español, favorito, yo creo. Eh, que sí, que canción me gusta, me gustan todas. Uh, eh, eh, me gusta mucho la de Cerrado, Chipinique, Chipinique, le digo yo. Esa me gusta mucho. Pues todas las canciones de José Madero, la verdad, es que es un buen artista, el muchacho, me gusta mucho, tiene un disco que se llama Aurora, me encanta ese disco, quince mil días, documentales, lamentable, y yo pues yo rezándole al creador para que cante alguna canción de las viejitas de Panda, para que siga con los malaventurados en vivo y así. Los símbolos es que sienten que sí que andan cancelando, les importa poco su cancelación, a lo contrario, les trae más popularidad, exactamente, les trae más popularidad. Pero bueno, es parte de su actividad, de su negocio, pues, así monetizan, pues, ellos. y así. ¿Qué más, amigos? Otra verdad incómoda que quieran saber. Aquí estoy yo para decirles todo, para decirles todo lo que quieran escuchar. Lo que no quieran escuchar, yo se los voy a decir. ¿Qué has aprendido durante el mes pasado? Ay, amigo. Este mes pasado para mí fue clave. Que aprendí, que todo lo que les acabo de decir, lo reforcé el mes pasado. Que no, es muy fácil confundirse. de que me van a cancelar por no mostrar, por no mostrarles cómo está Panchita. Ah, bueno. ¿Tú crees que sea raro que alguien se vuelva amigo de su ex y que al pasar del tiempo sea una gran amistad a pesar de que su relación fue de lo peor? Sí, sí creo. Sí creo que se pueda llegar a ser, sí. Sí. Ajá. Bueno, para mí, hablándoles desde mi percepción de las cosas, a lo mejor estoy mal. Ya saben. Pero siento que el amor a veces evoluciona. A veces evoluciona. Y que si bien la relación no funciona, no puede funcionar una amistad. pero para eso se requiere bastante tiempo. No es inmediato. No, no es inmediato. Y no, no creo tampoco que pueden ser mejores amigos, pero sí puede haber una bonita amistad ahí. ¿Sabes? pero tiene que haber una evolución del amor ahí y desapegarse y desaprenderse y y que es y como darle fin a ese sentimiento. yo también lo siento raro pero creo que debe de tener sus razones del amor apresurado pasamos al amor verdadero creo yo. Sí, sí y a veces o sea llegas a una paz que dices tú ah bueno así estoy bien así funciona pero sí quise mucho esta persona pero ahorita estoy en paz y me da gusto que esté bien y que o sea cuando ya te desaprendes de eso y hasta te haría felicidad ver a otra persona con alguien más siento que ya ¿no? ¿Cómo sabes si realmente más alguien ahí no sé amiga? siento que es algo que se descubre con el tiempo con bastante tiempo es que lo puedes amar a alguien no en un sentido romántico ¿sabes? para mí un signo importante de que de que puedo amar de que amo a alguien es que puedo estar en silencio con esa persona o sea puedo estar en silencio y me da una paz y me da una calma ahí digo yo las saladitas son horneadas ahí no sé sí, sí son ¿has ido a terapia? no pero hay alguien aquí que sí está en terapia que nos cuente su experiencia díganle exactamente o sea si los silencios cuando no son incómodos cuando te dan paz algo bueno tiene esa persona ya sea que vayas a la persona con la que vayas a hacer tu vida o no pero algo bueno tiene esa persona como amistad también puede ser o sea acuérdense que ya ven las amistades que dicen no que con mi amiga la puedo dejar de ver dos meses y nos vemos y como si nunca nos hubiéramos dejado de ver hubo un silencio en eso hubo un silencio y aún así seguiste queriendo a esa persona ¿no? pero aquí en un contexto de amistad ¿no? ¿es normal estar todavía ilusionado con alguien que a pesar de que esa persona esté con alguien pues mira normal si es correcto no normal porque a todos nos pasa a todos nos ha pasado ¿no? pero no no es lo correcto no amigo no pues ilusión es que mira mira si estás ilusionado con alguien aún esa persona estando con alguien una de dos uno porque tú te estás creando ideas en la cabeza de algo que no es y ahí está raro o dos porque la otra persona te está dando la migaja o te está abriendo la puerta entonces hay que ver de dónde viene ninguna de las dos situaciones está bien ¿qué opinas de las personas que suelen decir a gente que hace bonita pareja y esa gente se lo creen pero al final no pasa nada y esa supuesta pareja termina con caminos separados pues es que pues es una opinión simplemente no 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 determina nada es normal tener una relación de amistad violenta ¿no? ¿cómo va a ser normal? ¿cómo la violencia va a ser normal? en cualquier contexto ¿no amigos? Sabines decía porque las mejores palabras de amor están entre dos gentes que no se dicen nada ándale eso el silencio el silencio así es así no opines no hables no nada todo lo tuyo y lo mío no es cierto no pero sí es cierto eso sí es cierto totalmente que si violenta en qué sentido dicen preguntan aquí los no 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 Pone una Kike Ay no Viorente que en el sitio que a veces se agarran a golpes No, como va a ser normal eso La verdad me siento mucho mejor Pese a todos los días Ya no va a ser en absoluto Si bien, ya pasé por los diferentes Que bueno, que bueno que haya progreso aquí amiga Te felicito Es lo que nos interesa, progresar amigos, acuérdense Bloodsucker, famefucker Ay amigos, yo creo que me voy a ir Ya es hora de dormir Porque mañana Hay que madrugar, nos vemos amigos Un placer haber estado con ustedes el día de hoy Luego nos veremos para otra sesión Los quiero mucho, gracias por estar aquí Gracias por haberse conectado Espero verlos pronto Nos vemos amigas Se cuidan mucho Bye Bye A ver, me va a hacer una pregunta aquí Bueno Nos vemos Bye Bye